Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio en el que hablamos de yoga, meditación, desarrollo personal y todo lo relacionado con llevar una vida más saludable y feliz. Soy Gabriela Litsky y estoy encantada de compartir contigo este podcast. El 11 de diciembre de 2014, la Asamblea General de la ONU establece el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. En el discurso pronunciado por el primer ministro indio, dijo que el yoga es un don inestimable de nuestra antigua tradición. Yoga es una disciplina de origen milenario y una creciente evolución en el mundo occidental. Cada día son más las personas que se acercan a este sistema buscando una mejora física, mental y espiritual. El maestro Iyengar decía que yoga es como la música. El ritmo del cuerpo, la melodía de la mente y la armonía del alma crean la sinfonía de la vida. ¿Pero qué significa yoga? La palabra yoga deriva de la raíz yug, que significa sujetar, reunir. Según Iyengar, yoga es la unión verdadera de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. El sofisticado sistema de la práctica de yoga pretende unificar la mente, el cuerpo y el alma para encontrar un estado de ecuanimidad. En definitiva, lo que se busca es el cese del sufrimiento y hallar la armonía dentro de la persona en su totalidad. El origen histórico del yoga es difícil de precisar, pero se estima que tiene unos 5.000 años de antigüedad. Es uno de los seis sistemas ortodoxos de la filosofía india y fue recopilado, coordinado y sistematizado por Patanjali en su obra Yoga Sutras. Una de las razones por las que el 21 de junio celebramos el Día Internacional del Yoga es para promover que las personas y las poblaciones adopten decisiones más saludables. Y es que la práctica de yoga y adoptar la filosofía yógica en tu vida hace que ese estado de ecuanimidad en el que puedes mantener una mente neutra frente a los acontecimientos agradables o no, para evitar así el desequilibrio o el sufrimiento, es una herramienta maravillosa a la hora de trabajar la salud mental, la salud emocional y también la salud física. Seguramente has oído ya hablar sobre los beneficios del yoga, de su práctica. Si has podido practicarlo e ir a alguna clase, sabrás cómo afecta positivamente a tu estado emocional, a tu estado físico. Pero, ¿qué hay más allá de toda esta práctica física que puedes realizar en una sala, en algún gimnasio, por ejemplo? Una vez que comienzas a indagar un poco más en la filosofía del yoga, en cómo llevar esa práctica ecuánime también a tu vida diaria, fuera de la esterilla, es cuando las cosas comienzan a transformarse. Y esto es algo muy habitual en los practicantes. Puede que los caminos que te hayan llevado al yoga sean muy distintos a los de otras personas, pero en algún punto de ese camino te vas encontrando a ti mismo, a ti misma. Y es ese trabajo interno, esa manera de estar contigo, presente, consciente. Es esa manera de aplicar conceptos como la no violencia o el amor a todos los seres que nos rodean, lo que va ahondando también en tu manera de relacionarte con tu entorno. Y es que yoga va calando poco a poco en esas capas que tenemos. En esta primera capa podemos encontrar lo físico. Vamos a una clase y vamos aprendiendo a mover cada parte de nuestro cuerpo según la respiración, a ser más consciente de esa postura, a fortalecer los músculos, a trabajar la elasticidad, a buscar el equilibrio. Una vez que conoces esta parte más externa, vas ahondando y puedes encontrarte esa capa más mental, más emocional. Puedes conectar con otro tipo de concentración, con otro tipo de atención plena. Atención plena a lo que estás viviendo, a lo que vas sintiendo y modificando en tu conducta, en tu postura física y en tu manera de vivir la vida. Es como si poco a poco con la práctica todo se fuera transformando y pudieras ver la vida con otros ojos. Esto puede que no ocurra en la primera clase, puede que no ocurra en unos meses de práctica, pero si continúas y eres constante, seguramente llegará ese momento en el que hay un chispazo de lucidez, en el que te encuentras realmente con quien eres. Y esto es realmente mágico. Aquí es donde está esa gran capacidad del yoga para transformar vidas. Y es que muchas personas que han empezado con la práctica, cuando llevan un tiempo y les preguntas ¿qué es yoga para ellos? Te pueden decir que ha sido una salvación a un estilo de vida que estaban llevando y que les sentaba mal, unos malos hábitos, ha sido una liberación del estrés que estaban acumulando o un reencuentro con ellos mismos. Y es que cada persona va forjando su camino en este sistema tan sutil que realmente transforma desde dentro. Patanjali define ocho pasos del yoga o el camino óctuple para alcanzar la liberación. En el fondo lo que queremos es dejar el sufrimiento y para ello hay distintas maneras. Comenzamos por unas prácticas más externas como Yama, Niyama, Asana, Pranayama. Yama sería el primer escalón y está compuesto por cinco conceptos. Ainsa, que es la no violencia y la ausencia de hostilidad hacia todos los seres. Satya, que es la veracidad, es que mantengas la honestidad siempre con aquello que dices, con aquello que callas y también con aquello que haces. Asteya es el tercer llama y significa no robar, ni tomar aquello que no es tuyo o que no te has ganado. Pramacharya es la continencia sexual, es no desperdiciar la energía sexual. Y aparigraha es la ausencia de codicia o avaricia. Si poco a poco vas introduciendo estos cinco llamas a tu vida, a tu relación con el entorno, ya estás viviendo la filosofía del yoga. Aunque no estés practicando una postura física, ya estás viviendo dentro de este sistema, lo estás llevando a tu entorno y a tu vida cotidiana. El segundo escalón o la segunda rama del árbol del yoga que nos explica Patanjali, tiene que ver más con nosotros mismos. Esto sería Niyama. En Niyama también encontramos cinco conceptos. El primero es Sauca, que es la pureza y la higiene. Y es mantener tu cuerpo y tu mente limpios. Limpios de información, de violencia. Aquí entra también la higiene de lo que comes. Darle a tu cuerpo aquello que le nutre y no lo que le desgasta o le intoxica. El segundo Niyama sería Santosa, que es el contentamiento. Y aquí encontramos también la gratitud. Estar contentos con lo que tenemos ahora mismo. No quiere decir que no tengas aspiraciones o que no quieras conseguir otras cosas más en tu vida, pero que el momento que estás viviendo ahora sea un momento en el que puedas contentarte y puedas estar en paz con eso que estás viviendo. El tercer Niyama es Tapas. Y esto es algo así como hacer el esfuerzo de repetir algo, aunque no tengas muchas ganas. Podríamos llamar un hábito también. Algo que te hace bien y que, aunque no tengas siempre la motivación de realizarlo, lo haces porque estás comprometiéndote contigo mismo. La práctica de yoga podría ser perfectamente un concepto de Tapas. Si cada día te propones practicar yoga al amanecer, estarías teniendo ese compromiso contigo y haciendo ese esfuerzo que te sienta bien. El cuarto Niyama es Svadhyaya. Y es el estudio de textos y autoindagación. Esto quiere decir que una persona que quiere conocerse a sí misma, una persona que quiere un crecimiento y un desarrollo interior, siempre debe estar aprendiendo y siempre debe estar indagando. La lectura de los libros que creas que van a aportar valor a aquello que estás viviendo, que quieres conseguir en tu vida, entraría dentro de este Niyama. También es importante esa autorreflexión. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora mismo? El quinto y último Niyama sería Isvara Pranidana, que se traduce como la devoción y entrega al Señor. Pero también podrías interpretarlo como la entrega a la fuente del conocimiento, la devoción a esos maestros que han ido enseñándote a lo largo de tu vida. Llevado a la práctica de yoga, serían esos maestros que han comenzado este sendero y que han compartido sus conocimientos con nosotros. Ya hemos visto Yama y Niyama. El tercer escalón o la tercera rama sería Asana. Y aquí ya tenemos bastante más experiencia porque conocemos que Asana son las posturas de yoga. Y esta postura y esta Asana en sus inicios solo era la postura de meditación. Se buscaba llegar a esa facilidad de cruzar las piernas haciendo un loto, sentarse con la espalda recta y cerrar los ojos para pasar horas y horas meditando. Con el tiempo se pudo hacer ese sistema de posturas que también mejoran la fuerza, el equilibrio y todas las capacidades físicas. El cuarto componente de estos ocho pasos del yoga es Pranayama. Y es importantísimo. Esto es la respiración. La relación que tenemos con ese aire que entra y sale del cuerpo. ¿Cómo podemos controlar ese Prana a través de la respiración? Aquí lo que se intenta es conseguir una respiración calmada, prolongada y sutil. El quinto paso es Pratyahara y es la retirada de los sentidos. Es decir, que a partir de aquí ya todo lo demás es un poco más interno. Este quinto paso donde retiramos los sentidos, donde intentamos estar en todo pero en nada a la vez. Es decir, que realmente todo eso que sientes en tu cuerpo sea como si fueras un espectador. A partir de aquí ya puedes ir avanzando hacia el interior. Con Dharana, que es el sexto paso, donde encontramos la concentración. Y en esta concentración lo que hacemos es llevar la mente a algo que siempre te mantenga en ese foco. Dharana, que es la concentración, es el paso previo a la meditación. Dhyana. Y en esta parte ya estás llegando a ese equilibrio que busca la práctica de yoga y la filosofía yógica. Dhyana, la meditación es el cese de las fluctuaciones de tus pensamientos. No es dejar la mente en blanco, pero sí poder estar en calma durante unos minutos, respirando, sintiendo, pero sin apegarte a nada, sin emitir juicios y con tu concentración totalmente activa. Cuando conseguimos llevar a cabo todos estos pasos y llegar a esta parte más interna, se puede pasar a la siguiente que es Samadhi, que es la fusión total y la quietud. Samadhi es el estado de plenitud, ¿no? Y bueno, el camino hacia allí es muy largo. No siempre se consigue entrar en este estado y en esta fusión de Samadhi, pero realmente merece la pena ir adaptando nuestro estilo de vida a estos ocho pasos e ir buscando ese equilibrio que al final lo que nos entrega son herramientas para vivir una vida más plena, más sencilla y sobre todo más feliz, en la que podemos tener sintonía entre cuerpo, mente y espíritu. Se dice que todos los caminos te llevan al yoga. No hay un camino correcto o el único camino. Existen muchas maneras de practicar yoga y puedes hacer esa práctica algo cotidiano, algo de tu día a día. Te invito a que hoy compartas qué es lo que a ti te ha regalado la práctica de yoga, qué es lo que la filosofía yógica ha transformado en tu vida. Y si todavía no lo has probado y tienes curiosidad, te animo a que hoy mismo empieces a practicar, conozcas un poquito más de todo esto que te he ido contando y que dejes que el yoga haga su trabajo en tu vida de esa forma que solo su práctica sabe hacer. Recuerda suscribirte a este podcast para acceder a todos los episodios y contenidos que te ayudarán a llevar una vida más saludable y feliz.